Ay, usted solo viene a espantarme, ¿qué? No te voy a espantar. Te presta mi ponchito para que te abrigues más en tanto frío. No, ahí no, ahí no más gracias, no recibo yo. Mi ponchito abrigas el caso, este está hecho de lana de oveja. No me importa, a mí usted no quiero. Lo que hizo mi viejita que ya se fue. No quiero, señor, gracias más bien ya. ¿Cuántos pájaros ahí? Un viejito con sombrero no será ahí su bastón. Ajá, sí fue el mismo. Con poncho. Con poncho, ¿leán que estaba? Ah, chinagafés, pues tiene plata. ¿En serio? Sí, hay plata. ¿Pero cómo se viste para espantar pájaros ahí el señor? Es, anda así para que no le roben. Ay, chinesito. ¿Qué se está hecho una gringa? Con una desgracia, oiga. Mi papá está mal en el hospital. ¿Qué tiene mi compadrito? Lo han operado de la bicicla y está grave ahorita. Ay, pobrecito, mi compadrito mira yo nada. Eso no sabe que para mí nadie, nada me pasa la voz. Ay, chino, hay una no siquiera para operar. Ay, qué viejito. Ay, a ver, quiero porque me hagas tú un favor grandísimo. ¿A qué será, hija? Yo no sé qué. Que me preste, pues, mil quinientos. Mil quinientos, hija, pero no. Tengo diferentes precios para que escoja, para que le lleve a su enamorado, a su amante, no sé. ¿Qué me recomienda, pues, joder? Ya le recomiendo esto, mire, para su, para su balancito que lo lleve. Muy bonito celular. No sé cuánto, pero voy a ver si encienda, pues te dañé igual que el celular. No, no, no estoy engañado, señora. Está, pero sí, encienda. ¿Me gusta este pan, hija? Mil soles, te veo. Mil soles, señor. Sí, lo haré. Bueno, voy a ver mis chacritas. Dicen que el alpast ya lo acaba. Y la gente ladrona ya lo acaba, mis papas lo roban. Voy a verlo por ahí, ojalá encuentres que era una plantita para mi caldo. Porque ya tengo hambre. Cree que he visto por ahí, una preciosura. ¿Qué será? esta china también me da mal espanto, voy a ver, parece que ha salido, la sirena ha salido del río, de la laguna ha salido la sirena, voy a verlo, tiene que ser mi esposa hola señorita, que esté por acá tan solita, por acá es peligroso, tantos lobos sueltos, le pueden robar a una preciosura como usted ¿cómo me van a robar a mi lobo? ¿qué lobo hay ahí? no me espanto, pero hay lobos jóvenes, no lobos viejos, solamente yo que ya no puedo ni pararme ay usted solo viene a espantarme, ¿qué? no te voy a espantar, te presta mi ponchito para que te abrigues más en tanto frío no, ahí no, ahí no más gracias, no recibo yo, mi ponchito abrigas de caso, este está hecho de lana de oveja no me importa, no quiero, no quiero, no quiero señor, gracias más bien ya, que retires de mi lado ay china sonsa no sabe lo que te pierdo, yo pues tengo plata, tengo ganado mis fondos ay qué risa me da usted, oye, ¿qué? ¿de dónde salió? no creo venir, ni casa tiene para que tengas plata es, pues me visto así, pero no sabes en mi casa, pues mi plata lo tengo debajo de mi colchón guardado, en mi baúl, tengo, rebalzando ya se derrama bueno, si no quieres, debajo del colchón tendrás ratas si no quieres, ya me voy, china sonsa, no sabes lo que te pierdo ay, todavía no, si no quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres ay, súper sexy ay, Dios mío, tanto sol, ¿qué hace por acá? tanto también hermana, ¿cómo estás? hermanita, ¿qué? que me larguen bien, sami, ya siquiera sí, pero hermana, casi queda tanto sol, ya que así tú en el sol sí, pues está tan río el sol, hermana, me gusta el sol, a mí estoy soleando mira, ¿qué hace frío acá en la sierra? te va a quemar los brazos, te va a sacar la sierra, hermana, ahí no, creo, mis brazos no se me queman, así ¿y qué me cuentas, hermana? ay, verdad, te cuento algo, más que sienta, te cuento te cuento, te cuento, te cuento, de nanti, estaba acá sentada y no, pues viene un viejo y me espanta, dice que tiene dinero, es que me arma la conversación y me espanto, que se veste como espantapájaros ahí un viejito con sombrero, no será ahí su bastón ajá, sí, fue el mismo con poncho con poncho, ya, ¿en qué estaba? ay, chinaga, ves, pues tiene plata ¿en serio? sí, hay plata, tiene ese viejo pero cómo se veste como espantapájaros ahí el señor es, anda así, para que no le roben ay, chinés, tiene plata de ese hombre ah, sí, hermana, pero no creo, me hace dos largas y que ando, no creo sí, tiene plata, hermana, ese viejo, ah, las vacas que tiene, su hacienda, tiene plata, hermana ah, sí, pero no le creí yo, pero yo estoy acá, sigo tomando sol, yo mejor ya, pero, hermana, ya me voy por ahí a verlo, al hoxe, ¿ya? al hoxe, sí ay, ay, anda, ya, pues ven, se le atorbe en la casa, ya, ya y, hermano, nos vemos ya, por dónde se habrá ahí seguro por acá voy siguiéndolo para encontrar ay, 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 dónde está ese victoriano para sacar la plata para el celular, para mi hoxe tengo que sacarle plata, algo, tengo que mentir si no, no me da por acá debe estar victoriano don victoriano te voy a jugar, mamá don victoriano viejo ay, creen que no están sanos, viejo, será don victoriano buenos días gringa, ay, chida tanto duerme tanto duerme como hombre rico ah, no, sí es rico, ¿verdad? es que tanto pensar, también me canso, mis cerebros se canso buscándole venir por acá ¿a qué debo tú decir que estás en la gringa? con una desgracia, oigas este, mi papá está mal en el hospital ¿qué tiene mi compadrito? la han operado de la vesícula y está grave ahorita pobrecito, mi compadrito, mira, yo nada, yo no sabía que para mí nadie, nada me pasa la voz ay, china, yo no siquiera paramos ay, qué viejito ay, a ver quiero porque me hagas tú un favor grandísimo a ver, qué será, hija, yo no sé que me preste, pues, mil quinientos ay, hija, espera ¿es verdad que tu papá está mal? está mal, pues ay, hija, entonces, si es para mi, si es para mi compadrito no te presto, hija, te doy regalado para que la gasturamos, como ya lo necesito quiero tomar una cervecita con él gracias, doctor Victoria ya, pero vamos, hija, ya a la casa porque acá no tengo nada ya, yo la ayudo ya, hija, gracias no, no, la ayudo, la ayudo oh, si ya lo engaña este viejito ya ya tengo plata para comprar el celular a mi hoxe, ya este viejito plata le sobra como caño mi vaquita parido voy a ver, será que los perros lo traguen su cristo pero estoy hambre también, voy a hacer mi caldito también será que voy a ver, porque si no voy a hacer que lo traguen los perros al ternerito voy, voy, por ahí a ver compadrito Dalío compadrito, ¿cómo estás? ¿cómo estás, compadrito? por acá, compadrito, queriendo irme a la vaquita me dijo a tu gringa que estabas en Cajamarca, en el hospital si, no, compadrito, es que ya te morías por eso vine a ver y dije, será verdad o no incluso me sacó mil quinientos para que te cures ¿que en verdad? si ¿y usted le ha dado? claro, yo porque ¿qué tan cojudo ha sido usted? ¿cómo le va a dar? ya trataba de mi compadre, para que no se muera, por eso le dije estamos mal con usted, ¿cómo le va a dar, compadre? a la muchacha, no sé en qué lo habrá gastado ¿y ahora cómo hacemos? ella me dijo que te hacía curar, que ya te morías por ahí por eso vine si, ya estás sano y bueno, ya hambre, no me he estado yo vine a verte, a ver, déjame descansar te vayas a sentarse, voy a ver la vaca, chaparillo por ahí ya vengo, ya vengo, compadre, ya venga compadre, tú vayas a ver ay, vuelta está ese viejito ahí, ahora sí le voy a sacar plata, yo para irme a la fiesta a San Pedro, ahora sí señor, buenos días hola, niñita, ¿cómo estás? ya me encontraste otra vez sí, pues esto quiero que me haga un favorazo ¿qué será, niñita? a ver, ayúdenme a ver quiero que me preste plata, para irme a la fiesta ay, ayúdenme a levantar, porque no puede ay, hijita, ya ay, su poncho, ve ay, ya a ver, ¿necesitas plata tú? sí, pues quiero plata ay, ¿cuánto, pues necesito, precioso? ay, necesito 300 ay, ya, pues, te una vez de y para pero acá no tenemos vamos con mi casa, ahí tengo que, no me gusta andar porque los plateros ahí nos roban ya, pues, vamos la plata que le estaba pidiendo, esa china malciada mi compadre hoy va a ver, va a ver, ¿quién está pagando? ¡oh, china! ay, papá te estás pidiendo plata, creo, a mi compadre no, no pasa nada, papá mira, mira él es, él es compadrino ¿qué? yo que tú estabas muy chiquitito él es mi ahijada sí, es tu ahijada, ¿te acuerdas, compadre? no y no es justo, mira, que te estoy pidiendo plata, tu ahijada yo loco, no, chiquitito yo no sé ni te respeta, mira, ¿cómo es así? así lo debe de ser, mi hermanito ¿quién te enseñó a hacer eso? por fin, ni mechina, ¿no? yo ya le iba a dar, este... no, 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 compadre, esto está muy mal ¿cómo es? es una falta de respeto ya es una falta de respeto ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí señorita guapa, amigo estoy pidiendo celulares ay, sí, justo estoy buscando, joven tengo diferentes precios para que escoja para que le lleve a su enamorado a su amante, no sé ¿cuál le recomienda, pues, joven? le recomiendo estito, mire, para su balancito que lo lleve muy bonito celular está bonito pero voy a ver si se enciende ¿me está engañado igual que el celular? no, 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 estoy engañado está, está recién siente me gusta este pan, ¿me gusta? mil soles, te dejo mil soles, señor y a este me daste, a ver, a este me llevo, ¿ya? ¿ya? ahí está, mil soles muchas gracias gracias, joven gracias ya tengo el celular ya tengo mi celular para mi hoxe ahora sí, no me va a dejar ya tengo ya un iphone un hace con este adiós no voy a comprar el otro por igual tengo que ir a verlo al hoxe para darle el celular hace que lo he comprado el último modelo ya con el celular no me deja mi hoxe ya para tomarse las fotos juntas ahí para publicar en redes sociales voy, voy a caminar más rápido para encontrarle ay dios este celular viejo ya ni prende todo roto su pantalla ven lo malo que no tengo plata para comprarme otro che que hiciera para comprarme otro celular hola mi amor ¿cómo estás? ay mi maría llegaste mi hoxe ¿cómo estás? bien ¿y tú? yo igual bien acá estaba extrañándote esperando que llegues ¿y qué haces acá? acá esperando siempre los dos acá mi hoxe cierra bien cierra bien bien cierra bueno tramposo así no te voy a dar nada abre los ojos ¿ya? ¿puedo abrir? sí, ya puedes abrirlo ¿esto es mi hoxe? sí ¿para mí? sí te compré para ti especialmente gracias mi amor gracias justo estaba necesitando un celular mira ya que mi celular está todo viejo ni prende este ya no ya este ya no sirve está para botar a la basura ahora sí con este vamos para venderlo a la cachina es que era pues cardiazol es palpado y es que era alguito ahí uy este celular sí está nuevito así como para obsequiadito para ti mi amor una pregunta ¿de dónde sacaste plata para que me compres este celular? ay mi amor es que mi papá este nos fuimos a vender la vaca a la pecuaria ¿qué sí? ¿en serio? y me dio platita y te compré el celular uy gracias mi amor pero ¿es en serio que te ha dado tu papá? sí mi amor me dio platita y yo dije el hoxe no tiene salario ya te compré uno ya mi amor está bien sí pues mejor vamos ya por arriba a tomarse unas fotitos si quieras vamos a comer a ver ¿qué tal es su cámara de enservar? vamos vamos mi amor ¿qué pasa papá? ¿qué pasa? ¿pero qué está pasando? ¿por qué le quieres pegar a mi hermana? suegro ¿por qué le quieres pegar? mira lo que pasa es que esta chiquita le ha querido sacar la plata a mi compadre ¿para ella? sí ¿cómo es posible que le quiera sacar la plata a mi compadre? mira está mayor victoria y le quiere sacar su plata ¿por qué serán así? si mira y también esta le ha sacado plata no sé para qué a mi compadre también ah con que así era no 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 sé sacando la plata acá al mayorcito para que me des este celular sí pero es que tiene plata de sobra ahí queda tío no quiero ya ¿cómo va a ser esas cosas? sácale la mierda deja de ser chino ya nací ¿cómo va a ser? Gracias.